¡Qué lindas las tardes de Lima! Peñidas de suave arrebol Musicadas por las golondrinas Que se alegran de ver irse el sol ¡Qué lindas las tardes de Lima! ¡Más nunca la podré olvidar! Ese sol que a lo lejos se empina Para luego perderse hacia el mar En su parque en la chiquillería Se divierte con su retozar En los árboles de la garamía De los págaros suspirar Por la calle la alegría De las chicas ansiosas de amar Por la calle la alegría De las chicas ansiosas de amar ¡Qué lindas las tardes de Lima! No hay nada más encantador Es algo que embruja, que anima Y que invita frenético amor ¡Qué lindas las tardes de Lima! Que inspiran un dulce cantar Pues juegan en ella la rima Del cielo, del sol y del mar En su parque la chiquillería Se divierte con su retozar En los árboles de la garamía De los págaros con su piar Por la calle la alegría Por la calle la alegría De las chicas ansiosas de amar Por la calle la alegría